Yo estoy de acuerdo en los resolutivos, en las determinaciones, que además las respetaremos siempre y cuando tenemos una diferencia pues iremos a la siguiente instancia. Pero quiero comentar, el artículo 20 del reglamento establece de manera muy clara que no debe haber alusiones personales y la sesión pasada la subo en demasía, injuriando mi persona y me parece que no debo dejar pasar una cosa así y por eso es que pedí hacer uso de la palabra. Yo, como comenté aquí, soy fundador del PRD, cuando el PRD era un gran proyecto de izquierda del país y en política es muy difícil hacer amistades en la vida en general, ¿sabes?, se pueden contar con los dedos de la mano. Y yo tengo la fortuna de que hice amistades en política. Había un joven que tenía un origen muy humilde, muy humilde, era muy, muy pobre, huyó de la pobreza de Nayarit, de Mochis a Nayarit, ahí se fue a vivir ante la necesidad. Y yo lo conocí porque se formó en el Movimiento Revolucionario Punto Crítico, tuvimos una relación muy cercana, era tan modesto su ingreso que llegó a quedarse en mi casa cuando venía a sesiones del PRD, viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión. Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder. Viene aquí a injuriar a mi persona y a un patriota como Manuel Bartlett, que en los últimos 20 años de su vida ha defendido a la industria eléctrica y petrolera como nadie, cuando hay 600 muertos, como lo dije aquí, por luchar contra el fraude electoral del PRD, que hoy se deben estar revolcando en su tumba porque están apoyando a sus asesinos, a sus opresores y se dicen de izquierda. A mí me da mucha pena porque quiero decir lo que voy a hacer a partir de hoy en este espacio. Me da mucha pena. Aquí estamos mujeres y hombres con diferentes responsabilidades, como pares en términos generales, pero yo a un traidor a la patria no lo considero mi par. A un traidor a la izquierda, a un traidor a su origen, a un traidor al pueblo, no lo considero mi par de ninguna manera. Y es muy lamentable, es muy lamentable que un traidor a la patria pretende injuriarme aquí impunemente. Adelante, señor representante. Sí, con base en el artículo 21 del reglamento de sesiones tengo derecho a interrumpir al orador porque no está ajustado al tema que se está discutiendo, que es muy claro. No sé por qué está hablando de todas estas cosas que nada tienen que ver con el punto del orden del día, así es que respetuosamente le pediría si puede reconvenir al orador a que se ajuste al punto del orden del día, por favor. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Adelante. Bueno, pues aclaro en el punto que estoy de acuerdo y aclaro que me da tristeza. Fíjense que en las familias ricas se tiene un chucho para cuidar la casa y en las pobres también, en las pobres también. Yo no puedo meterme en la cabeza de quien hace esa tarea, pero que un ser humano cumpla esa función de defender a la casa del PRI y el PAN que lo oprimió y que lo asesinó es gravísimo, gravísimo, lamentabilísimo. Y yo las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender. Cada que haga uso de la palabra tomaré mi libro y me iré a la plaza de esta explanada a leer y luego regresaré a continuar con la sesión. Quise hacer esta aclaración que me parecía necesaria y pertinente. Muchísimas gracias.